problemas con iphone 6 plus empezamos con el número 1 problemas de tacto iphone 6 plus problemas de tacto un problema muy típico primero lo principal es asegurarte que tu problema no sea un problema de partes que me refiero a partes que no sea problema de pantalla en este caso entonces o problemas de que ya trataron muchas pantallas y ya la conexión está mala entonces primero hacer una una revisión visual un visual es muy importante hacer una revisión visual segundo paso de hacer la revisión visual es tratar una pantalla tratar una pantalla ese es el paso número 2 y hiciste una revisión visual mira que no está corroído que no está mojado que no está dañado físicamente por alguien más y que la pantalla funciona o sea que es una pantalla que tú sabes que funciona es el paso número 2 paso número 3 sería calar a lo más común que pasa en este paso en este paso ya sería un problema de tarjeta que me refiero a tarjeta traje tarjeta madre lo que le llaman entonces en un circuito en la tarjeta madre llamado como 2402 que es este 2402 este es el 24 o este es un circuito integrado que controla el touch entonces y en este touch es un cuadrito más o menos así le vamos a poner 2402 este circuito tiene a fallar un punto llamado m1 entonces si tienes una board view este pad o este este pequeño punto que toca el circuito está localizado una parte de arriba más o menos por aquí tiene una tierra luego el m1 luego el en l1 algo así me parece entonces esto es vamos a ponerle crown este es m1 y este es l1 entonces este circuito de aquí tiende o este punto de aquí tiende a estar conectado a esta parte de acá lo que pasa es una línea más o menos así es un circuito con muchos puntos en la board vamos a hacerle más o menos así creo que así más o menos y así sigue hacia abajo no es un circuito completo con muchos packs entonces este circuito tiende o está conectado a esta línea de aquí este es el m1 conocido como m1 no entonces lo que vamos a hacer sería hacer un jumper hacer un jumper vamos a marcarlo aquí y conectarlo directamente porque lo que pasa esto es lo que pasa con esa línea este pack este vamos a hacer el para acá este pack o este punto m1 tiende a despegarse en esta parte de ahí porque se despega en la parte de ahí porque por la fricción porque lo pones en la bolsa por traerlo por básicamente es un problema de diseño lo uses así o no lo es así este problema va a ser muy común en un iphone 6 plus entonces lo conectamos directamente hacemos un pequeño jumper hacemos un ribo y conectamos nuestro m1 directamente a la línea a donde va y esto es como solucionaría tu opción número 3 solucionar el problema de tactos de tu iphone 6 plus quieres aprender más mira los siguientes vídeos